La gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado para que aumenten los recursos que la nación gira del presupuesto nacional a las regiones, que en el caso del Valle del Cauca tendrán una disminución del 10% para el año 2025. De 4 billones 600 va a bajar a 400 y eso pues para nosotros es fundamental porque es la inversión social. Yo pienso que en la reforma que se va a sacar debe de haber un aumento para poder lograr que tengamos los recursos no solamente del Valle sino todo el país porque la dificultad es de todos los departamentos. El Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle advirtió que la situación puede tener efectos negativos en los mercados internacionales por la calificación de riesgo país. Y eso a su vez va a repercutir en afectar calificación de riesgo de las entidades territoriales, nos podrían subir tasas de interés, nos podrían afectar un poco todo el tema crediticio. El Valle del Cauca fue una de las regiones que recibió mayor impacto en la reducción. Esperamos que el Gobierno Nacional recapacite, ajuste sus presupuestos y le dé la importancia a una región que le aporta el 10% al PIB nacional.